Hola, ¿qué tal amigos? Buen día. Pues estamos por aquí. No sabemos si continuar o no con esta labor de informar, pero tomamos la decisión. Entonces estamos aquí en lo que es el campamento de frena, en la explanada del Zócalo. Como podemos ver, solo es como un fantasma. Realmente ya no queda prácticamente nada de frena, o lo que se decía frena. Ahora, casas vacías, algunos cuantos que están aquí. Y pues realmente, como podemos ver, es el fantasma de frena. Un fantasma que está opacando la vista de la Ciudad de México, del Zócalo capitalino. Como podemos ver, pues realmente no hay nada, ni gran cosa. No están los millones que dijeron que iban a llegar. Yo solo les quiero comentar que, pues realmente debemos hacer el cambio nosotros. Los que somos obradoristas y los que son morena. Debemos apoyar a gente nueva. A gente que realmente quiere hacer algo, pero no lo ha descubierto. Que sean honestos, que sean sinceros. Y sobre todo yo creo que esto viene de nuestras familias. A lo que voy es que estamos dejando que mucha gente que no vale la pena se esté colando a morena. Porque Mario Delgado lo permite. Lorenzo Córdoba está haciendo sus mañas junto con todos estos tipos. Entonces, creo que aquí lo que necesitamos es realmente unirnos. Realmente cambiar esto. Porque nuestro presidente ya lo hizo. Tenemos esa pauta. Y si no queremos más de lo mismo, pues realmente yo creo que debemos realmente cambiar todo esto. Pero nosotros. Tener conciencia y cambiarlo nosotros. Como podemos ver, están tratando de reconstruir su disquecampamento. Amigos, ayúdenme por favor compartiendo este video. Apoyándome con su like. Suscribiéndose. El Caifán Político. Su amigo Carlos desde acá los está. Pues vamos a empezar a trabajar realmente muy duro. Es que realmente cuando te cierran un canal, cuando hay cosas que también YouTube te censura y te quita. No existe la expresión como realmente se dice, ¿no? Entonces te ponen un límite. Y...